Más que elegido, Gregorio Elhash fue coronado por el 94% de los congresistas a los que durante más de una década habría servido como secretario. Sus competidores sacaron dos y tres votos frente a los 95 que obtuvo él. Interpretando sus palabras, es claro entender que tuvo 12 años de campaña. Esta elección ha sido pues un triunfo del consenso, no un triunfo de Gregorio. La elección de Gregorio Elhash como nuevo procurador fue arrolladora. Todo el Senado las celebró como propia con 95 votos de 103 posibles. Sí, lo juro. Sus competidores tuvieron cinco votos y hubo tres votos en blanco, uno de ellos de David Luna. Y voté en blanco porque el candidato triunfador es precisamente el ternado por el presidente Gustavo Pérez. Como nunca en este gobierno, la bancada oficial, la oposición, los transfugas y los fieles a sus ideas votaron por Elhash. De nada valieron los besos de Luis Felipe Henao o los coqueteos de Germán Barón Cotrino, con sus múltiples abrazos en las diferentes curules. Ellos no eran competencia para Elhash. Quiero agradecer y reconocer a todos los partidos, coaliciones. Con más de 30 años ocupando cargos administrativos, 12 de ellos como secretario del Senado, terminaron convirtiendo a los senadores en los electores de su gran amigo como jefe del Ministerio Público. Yo me vengo reuniendo con las bancadas hace 12 años, todos los días en plenaria, todos los días haciendo mi trabajo. Ahí nos hemos conocido y ese es el resultado de hoy. Pero su triunfo es visto desde afuera del Congreso como una debacle para la democracia. Este es un procurador completamente hipotecado, porque en la medida en que todos votan por él, todos van a querer que para cada uno de los grupos que votó por él, el de Petro, el otro, el de la gobernadora del Valle, en fin, etcétera, etcétera, haya impunidad. La bancada oficial interpreta la votación arrasadora en el sentido contrario. ¿Bueno que haya recibido votos de cambio radical de Centro Democrático? Por supuesto. Yo creo que todos los partidos políticos les interesa que tengamos una procuraduría balanceada, equilibrada y que investigue y sancione. Afirma el electo procurador que su objetivo es darle un nuevo impulso a la procuraduría después de los cuestionamientos en los últimos mandatos. Repotenciar la Procuraduría General de la Nación. Ganó la casta política y perdimos el resto de los colombianos. Las tres décadas del hash, tramitando gestiones y favores de cuatro congresos diferentes, les daba a los congresistas la garantía de que por ese mismo tiempo, el nuevo procurador conteste sus llamadas. Ayúdenme a hacer orden para el pueblo. Margarita Cabello le entregara al Ministerio Público en enero de 2025.